En su decisión de inmigrante, dejaron las montañas y los bosques floridos, nos sacó de nuestra casa la miseria ruña, y todos resueltos con mucha fe. Es la más pesada mujer de Kirchner, pesa más de 500 toneladas. En el año 1981, los curas, los sacerdotes pidieron hacerlo más alto que el campanario del monasterio, pero hicieron mucho más alto, y entonces, yo recuerdo estos rumores, que el monumento empezó a caer, entonces acortaron la espada. Con el postamiento, con la espada, en total 102 metros. El campanario del monasterio, con la cruz, tiene 96 metros y medio, pero la colina del campanario es más alta que la colina del monumento, y por eso, gracias a las condiciones naturales, el campanario se quedó un poquito más alto que el monumento. Y este monumento se encuentra en el territorio del museo dedicado a la historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Ocupa 10 hectáreas, y está expuesta la técnica militar soviética de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hay algo del periodo de la crisis cubana.